¡Uuuuh! ¡Ahhh! 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 ¡De que quédese a la mañana ¡Ten que bebo a saludarte! Venimos todos con justos y placer a felicitarte Y el día en que tú naciste, nacemos todas las flores En la vida del conquismo, cantaron los grises, lloré Ya viene amaneciendo y a la luz de gran moción Levanta mi madre mía y aquella amaneció Aplausos por favor para que caminen Y el día en que tú naciste, nacemos todas las flores ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!